Voy a bailar suavecito, 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 suave, suavecito. ¿Cómo estamos, familia? Ya llegamos, ya llegamos, suavecito, pero con toda la energía posible porque arrancamos semana. Imagínense ustedes, día lunes 27 de marzo del año 2023 y estaremos trayendo por acá un tremendo anuncio. Imagínense ustedes las letras. Tremendo anuncio, letrotas ahí en grande, como que un rótulo, un letrero. Tremendo anuncio del banco más importante, del banco más grande de Estados Unidos. Así que un anuncio que muchos quedarán boquiabiertos. Prepárense, abróchese cinturón, póngase cómodo, tómese su traguito de agua para estar bien hidratado siempre que esto ya está por empezar. Ahora sí viene el otro chido. Pero antes, tenemos sección del sabías que el día de hoy. Sí, gente, sección del sabías que. Así que estaremos hablando de la semana mundial del dinero. Semana mundial del dinero. Y es que eso sí existe. Por increíble que parezca, pero sí existe. Eso se creó la semana mundial del dinero en el año 2012. O sea, hace apenas unos 11 años. Gracias a una iniciativa de la Red Internacional de Educación Financiera adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y adivinen cuál es el principal objetivo de la semana del dinero. Bueno, el principal objetivo es crear una campaña a nivel mundial de concientización dirigida especialmente a los niños y los jóvenes. Así que para este año 2023, esta semana mundial se celebró del día 20 al 26 de marzo. O sea, que fue la semana pasada. El tema central fue planifica tu dinero y planta tu futuro. Porque recuerde, uno tiene que saber llevar su finanza, ser ordenadito, ser organizado para que después no haya problemas. ¿Se recuerdan ustedes de aquel de la película del Titanic cuando este se iba hundiendo? Y eso de que se iba hundiendo. Así como cuando le gritaba Jack a esta, no me acuerdo cómo se llamaba, la pelirroja, hombre. ¿Qué? 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 Pero que se estaba hundiendo y todo ahí y se despedía así del amor. Jack. Jack. Pues así se va hundiendo la situación bancaria en el país. ¿Qué defraudación? Denme mi dinero. Y les voy a contar de qué estamos hablando. Y es que los inicios de este año 2023 han sido muy, pero muy complicados. Muy, pero muy turbulento. Muy, pero muy empedrados con muchos baches. Y que si usted lleva un carro un poco ahí viejicillo o en una situación crítica, se le poncha y se frejó, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a las personas que no tienen sus ahorritos, que no saben hacer su presupuesto. Cuando se empieza a hundir, cuando se viene una crisis financiera, uno se termina hundiendo con todo eso y muchas personas terminan yéndose a la banca rota. Esto pudiera ser una analogía a la situación del Titanic con la situación financiera de los estadounidenses y aquellos que se encuentran en situaciones un poco críticas, ¿verdad? Pero bueno, esa es una situación por la cual ha sido muy complicado el inicio de este año 2023. La inflación ha sido tan elevada que ha alcanzado topes históricos y también porque ha comenzado a haber una ola de despidos masivos en diferentes industrias, principalmente en la tecnología. Que por cierto, Amazon, si no estoy mal en Amazon, si Amazon, si Amazon acaba de anunciar 9000 despidos en los próximos días. Así que hay que estar pendiente. Así como también lo anunció Meta y lo anunció, no me recuerdo, hay varios que han estado anunciando miles de despidos. Y todo esto lo único que hace es generar incertidumbre, angustia, el peor temor y eso hace que se vaya propagando una recesión económica. Para aquellos que no lo saben tan bien, escuchen ustedes esto. Yo le estuve diciendo a la gente que no saque el dinero de sus bancos porque no es necesario. Pero ¿sabían ustedes que hubo un estudio esta semana en el cual estuvieron diciendo los bancos más importantes que por ahí unos 98 mil millones de dólares fueron retirados de cuentos de los bancos en estas últimas semanas? Repito, 98 mil millones de dólares han sido retirados por compañías, pero sobre todo por el pueblo estadounidense. Aquí muchos de ustedes me preguntaron y yo he estado haciendo videos al respecto. Me han estado diciendo, ¿Tú crees que lo mejor que puedo hacer es sacar mi dinero del banco? Y yo estoy haciendo videos diciendo, si usted tiene menos de 250 mil dólares en el banco y su banco está protegido por la FDIC, no hay necesidad de sacarlo. No tiene sentido. Está debidamente protegido. ¿Para qué lo va a ir a meter? A su casa, lo va a meter debajo del colchón. ¿Dónde lo va a meter? Entonces, por eso digo yo, no es necesario. Pero fíjense ustedes, muchos eran los expertos que han sostenido que una recesión económica en el país es inminente. Pero ahora pareciera que algunos empiezan a echarse un poquito para atrás. Dar unos cuantos pasos hacia atrás, dicen. Uno de ellos es el CEO o presidente del JP Morgan, o sea Chase, ¿verdad? El Chase Bank, Jamie Dimon. Y es que las cosas no son ninguna casualidad. El gigante financiero pasó gran parte del 2022 advirtiendo que una recesión económica sería inminente. Incluso Dimon advirtió a los inversores que se prepararan para el huracán económico que estaba a punto de comenzar en los Estados Unidos. Y eso es lo que hemos empezado a ver. Tan solo hace días que pasó lo del Silicon Valley Bank, de ahí lo del Signature Bank, de ahí lo del Credit Suisse Bank allá en Europa. Y en fin, otros bancos por ahí que han estado tambaleándose un poco. No es el caso de Chase. Chase, recordemos que Chase es el banco con mayor cantidad de activos en todos los Estados Unidos. Y es uno de los cinco más importantes en el mundo entero. Con eso les estoy diciendo muchas cosas, ¿verdad? Por cierto, muchos de los otros cinco primeros bancos, cuatro son chinos. Y solo Chase está ahí entre los cinco más grandes. Entonces, varios meses después, parece que el mensaje que dio Dimon, o Dimon, no sé ni cómo se pronuncia, del presidente del Chase, parece que su mensaje está siendo suavizado, pero por él mismo. La economía estadounidense en este momento está funcionando bastante bien, dijo hace poquito. Los consumidores tienen mucho dinero, lo están gastando, los trabajos están abundando, dijo al referirse a la situación económica actual. Y en esas mismas declaraciones también reconoció que siempre hay incertidumbre y que eso es algo muy normal. Pero dijo, en enero la tasa de desempleo a nivel nacional se reportó a los niveles previos de la pandemia del coronavirus. Y además de eso, alcanzó un mínimo al que no se había llegado en 54 años. Y eso no es un dato menor, es un dato muy revelador, muy importante que nos habla de la salud económica del país, dice el presidente de Chase. A esto se le agrega el hecho de que la Reserva Federal ha tenido que elevar las tasas de interés federal para lograr amortiguar la inflación. Esto tiene una consecuencia en todos los préstamos bancarios, ya que si bien no tienen una relación directa, las instituciones financieras reaccionan ante la subida de la FED. Entonces, muchos dicen, ¿cómo usted o cómo yo me puedo preparar en el caso de que haya un advenimiento y de que la recesión económica llegue a su punto más bajo? Que la crisis económica se haga todavía más aguda, que tenga un mayor impacto. Y yo esto lo he dicho en videos cortos en diferentes plataformas, lo he dicho en este canal también. Y es que una de las cosas que nosotros los seres humanos debemos de tener, un principio básico en cuanto a salud financiera se refiere, es tener un fondo de emergencia. Y no me voy a cansar de decirlo. El cual a usted le permite tener asegurado su bienestar, digamos, por una X cantidad de tiempo. Un fondo de emergencia, hoy en día lo recomendable es que sea de un mínimo de 6 meses. Antes de lo de la pandemia la gente hablaba de un fondo de emergencia de 3 meses. Hoy los expertos están diciendo deben ser 6 meses. Y si usted quiere ser aún más cauteloso y protegerse más, que sea de un año. O sea, que usted pueda disponer, tenga su guardado de fondo de emergencia para poder cubrir sus gastos necesarios, sus gastos fijos durante todos esos meses. 6 meses es lo ideal y si puede un año, pues mejor aún. Entonces dicen, otra cosa que puede usted hacer es identificar algunos productos cuyo valor crezca cuando se está viviendo en una recesión económica. Entonces eso es muy importante. Recuerden ustedes, una recesión económica ocurre cuando se da el fenómeno de un periodo en el que ocurran dos trimestres consecutivos en el que la contracción de la economía se produzca. Y que generalmente se representa por la caída en la producción y el incremento del porcentaje de desempleo. Se dice que la economía está en desaceleración porque va creciendo de manera mucho más lenta. Y cuando la economía tiene una contracción, entonces eso se vuelve un aspecto negativo. Y si eso ocurre por dos trimestres consecutivos, entonces podemos decir que hay una recesión. Y eso es algo que pasa. Cada 10, 12 años, entre 8 o a 12 años, siempre se termina presentando una recesión económica. ¿Y cuáles son algunas de las causas que producen estas recesiones? Uno, es la incertidumbre de la gente. El miedo que hay. Imagínense cómo, por ejemplo, si toda esta gente que está yendo a sacar su dinero del banco. Eso produce una crisis, una recesión económica. Cosa que hemos visto en estas últimas semanas a raíz de lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Se está cumpliendo uno de los fenómenos. Ahí tenemos una causal, incertidumbre. Otra causal es cuando hay problemas en la cadena de suministros. Si no está llegando suministro suficiente de productos, de petróleo, de lo que usted quiera, tenemos problemas. Expectativas cruciales. O sea, son todas varias de las cosas que pueda darse. Aunque hay expertos que dicen, no se preocupen que en 2023 no vamos a estar en una recesión económica profunda. Pero eso podría cambiar a principios del 2024. O incluso pudiera empezar en los últimos meses del 2023. Así que dicen, el incremento en la probabilidad de recesión es consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras en un contexto de las altas tasas de interés. Y la expectativa de que la inflación, dice, anual se mantenga por arriba del objetivo de la Reserva Federal en el mediano plazo. Así que, no obstante, los indicadores de la economía real para Estados Unidos han sido mejores de lo esperado. Especialmente el desempeño del mercado laboral. Que en enero mostró la creación de 517 mil nuevos puestos de trabajo. Y la tasa de desempleo se ubicó en un 3.4%. El más bajo desde 1969. Así que, ¿cómo me les quedó el ojo? Un dato muy importante, ¿verdad? Así que familia, ahí les dejo esta información. Espero que les haya gustado. Tenemos más videos el día de hoy. Así que pendientes de lo que va a estar saliendo. Yo me despido de todos ustedes. Les ha saludado Howard Melgar. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.